Música ¿Qué es lo que quiere mi culpa? Yo le contesto que tiene guaguacón Yo le contesto que tiene guaguacón Si yo rompe y no me pregunto ¿Qué es lo que quiere mi culpa? Si yo rompe y no me pregunto ¿Qué es lo que quiere mi culpa? Yo le contesto que tiene guaguacón Yo le contesto que tiene guaguacón Música A la rara de mi sol, yo la rumba y el gol Fue como la vida en la cruz de mi pecho Yo le contesto que tiene guaguacón A la rara de mi sol, yo la rumba y el gol De la rara de mi sol, yo la rumba y el gol Yo le contesto que tiene guaguacón Mi sol, yo la rara de mi sol, yo la rara de mi sol D la rara de mi sol, yo la rara de mi sol, yo la rara de mi sol Yo le contesto que tiene guaguaca en la cruz de mi sol Pero vizoso, 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 vizoso Por faltar el dinero de la cosa que yo Si a ti tengo, cuando te traigo, no ser tu odioso Pero vizoso, 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 vizoso Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.